bueno pues gente aquí vamos ya para afuera vamos es que ando un atopo que nunca se me quita saludense este maicito está bueno como estamos aquí en el mega en breque todo bien como estamos ahí como estamos allí con razón anda afligida hija cabal del baño viene anda afligida nerviosa antes y usted no es nervioso usted porque no es nerviosa oye lo que dice hoy lo que dice la norma tiene una en cocinando la va a acabar a cámara ahorita aquí no pero usted es contenta cuando vea gente en tiktok si en tiktok le estaban preguntando de que se ella quería adentro y le dijo que mucho mucho lo quería adentro así me dijo y decía que amaba a gente y eso para que es esto ya para el arroz para el arroz o sea que ya está ya está todo en proceso ya si es que esto va a ser para el almuerzo de nosotros para el almuerzo ah si si ya me acuerde ya me acuerde pero todos vamos ready todos vamos ready bueno pero ya se acerca la decoración ya está perfecto la decoración las mesas que van así ay que chiva las dejaron ver de nada y se ve en chiva porque digamos aquí va a estar este donde tocan van a tocar la decoración que va a ser allá la decoración que va a ser allá y aquí fue la que chivo que daron estos que chivo que daron el que ver uno que pro que pro que pro si ya fui viejo viejo si viejo es eso le fui a decir yo a la de allá mire ve fíjense que no le está gustando el maquillaje y el peinado no la cosa que no es el maquillaje es el money el money es pero fíjense que vaya yo me he enseñado la foto y el maquillaje si está como está la foto el peinado pero hay que ver con la mona que pasó no pues porque si estás pagando caro quieren algo caro el peinado que pidieron tal vez si se le pide mi maquillaje no puede decir nada porque si está como está la foto y aquí ya le terminaron el peinado a vos ya te peinaron ya quiero ver eso es todo lo que levantar es peinado lo que pasa es que nosotros habíamos pedido otro otro peinado quiero ver si en la foto pues aquí la otra la otra se llevaba como media coronita de ahí perlita me están poniendo pero es que eso se dijo a la mona de que perlitas para que nos vean con cuatro pero la gente que se va a ver así es que nosotros pensamos que era otro peinado y ese pero es bien sencillito porque este es el que pedimos y casi estamos pagando 50 dólares por el maquillaje y por el peinado pero yo siento que vaya si está bonito porque está bonito pero no es lo que nosotros esperábamos es que según dicen que hicieron un cambio ayer a la mona le dijeron que nos dijera a nosotros es que de atrás vaya de atrás no se mira mal verdad o sea no se mira mal si es poco nacido pero es bonito pero el problema pero al menos en el pelo de la chicle había nadie también yo tampoco pero el problema es que lo que a mi no me gusta es como que de aquí adelante muchos pelitos sueltos muy pobres ay que quise bueno quise para la Nayeli mire pere que ver la modelo de la Nayeli vaya pero es muy morena ajá tal vez no se mira tan mal va no no se ve mal pero de enfrente se mira de acá se mira muy sencillo siento yo muy simple muy simple y ahí lo único que lleva que ahorita andamos de secundados a los colchitos pero fíjese que tal vez con el vestido ya le viene el cambio va si con el vestido tal vez con el vestido y eso si se siente algo oscura porque no si esta oscura yo la veo oscura yo la veo como maria osea yo no se oscura porque es que si enseñas la foto si esta así quiero ver la foto pero enseña la foto también porque usted se va acomodar usted se va acomodar a lo que al tono de piel no al tono de piel no al tono de la foto esta es la foto no la pidieron no la creció nada que ver si pero si hubiera no mire ve espereme si esta pálido esta también así tiene mas brillo el de ella que el de la foto este eligieron este eligieron y esta bien coja el ojo pero es que esta igual que y aquí falta el labial por eso también se mira es que mire viejo esta igual que los hombres fíjese espereme y el pelo bien elegido este mire si ese dense la vuelta pero ajá pero la verdad que las bichas no tienen suficiente pelo para hacer eso el ultimo peinado el ultimo peinado el ultimo peinado que fue en los 15 de la estelita fue casi el peinado y a todos es que es que a saber va pero como le dije yo mire ven porque va bien recogido de ti tiene bastante pelo porque el mío va porque el mío está bien grueso la señora Marlon me hubiera hecho con la cuca con la cuca con la cuca va chido ese es el que ya hace la foto o es el maquillado de ustedes ese es el no 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 el de la foto va va y el peinado y si lo haces que te pague la melisa vos va chido de gracia de gracia de gracia de gracia de gracia igual que los hombres va a querer que si vas a la academia y puedes todo es que en un sábado pero dice todo porque alguno fuiste nomás pa y ahí todo te perdiste pa es que en la escuela de maquillaje si fui a la que no fui hasta la cuca ay así sea ay así sea sinceridad mamá me dijo yo quiero sinceridad me dijo entonces yo le estoy diciendo sincera mamá él va a poner uñas es que estás chiquín vamos bien chistosa ve a tus chiquín si es va a ver baile si es uno que 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 va a ver baile por qué por qué por qué estás chistosa no porque porque vaya ella fue a todas las clases de uñas de aclerismo ajá aclerista y dice que fue a clase de maquillaje y es mentira porque clase de maquillaje nunca fue o sea que quise quiero decir de que si aprendió a maquillar si hacer maquillaje sola pude haber aprendido también pero es que se yo creo que había sabía viejo el maquillaje una vez una vez una vez una vez ahí estaba este ella está maquillando va yo va bien ido maquilla que está maquillando pero dio guarde cámara yo quizás vengan a Lulo miren como anda desurado ya el hombre no cama pero fíjese es que está caliente está trabajando ah está caliente el sol yo no he cocinado ni nada pero ayer lo noté yo fíjese que ayer como estábamos ensayando va el baile así sorpresa y todo va y quizás al diablo no sé quizás le guste la mona o no sé no no sé y entonces estaba en aquella esquina y mientras la mona estaba bailando así el diablo hasta dormido casi va a creer viendo a la mona no estaba viendo yo como se estaban coordinando estaba coordinando así y me dijo y me dijo y me dijo espérate pero si cuando le volteaba a ver yo a ella así la hacía miren te ponía nerviosa de todas las que estábamos ahí y que te estaba viendo a vos quien a mi nadie mhm 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 si 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 no no que para que para que darles paz estos ν Nosotros vamos a que nos equivoquemos y seguimos. Seguimos, pero te quiero hablándolo. Ya que estamos hablando de clase y toda la cosa. Ahora para el baile esperamos ver esas clases. Bueno, que le ha pasado. No, es que... ¿Puedo explicar bien el detalle de los bichos? Los bichos se mueven después y ustedes dejo la estática. Ajá, ay, ay. Y los pasos de ustedes, pues, ya se saben. La gran estación. Es que, vaya, la diferencia de ellos es eso. Que, por ejemplo, si hay un cambio... Si hay un cambio de música... Si hay un cambio de música... Ustedes se mueven unos para adelante, otros para atrapa. En cambio, nosotros nos movemos solo en la última. Obvio, así tiene que ser... Coordinador, pues. Mirame, estamos o así o así. Como que vamos marchando. Aquí, pues, la bandera de la patria. Ajá, como de verdad la Diana, supuestamente el coreógrafo. Pero mirame, si aún así le dieron problema a ustedes, no digamos de irrepuestos para el computador. Yo no le doy un problema. No, nadie. Pero... Pero acorde que los que estuvieron fueron bien ensayados. Lo que pasa es que... Si, esa es la cosa. Y que antes de ver el video, es la verdad. Vaya, este... La Diana también, por eso que anda así de su... Ajá, no, no pudo. Ajá, no sé mucho. Y cuando... Y yo pensé que iba a salir, fia. No sé por qué anda así, porque anda así también. Bueno, eso es... ¿Qué te crees que hubiera salido? Sí, que ya sale. Sí, se mueve. Y que ya... Y que ya... Y me habla, que esté gordita, pero sí se mueve. Sí, sí, sí. A mí me gusta cómo va la Diana. Sí. Ah. La Diana va la... Y está jugando. Es cierto, pero si le hubiera puesto pases difíciles, estas bichas de atrás, vean que no perdiste. Si yo era, me estaba fijando ayer. ¿Y si tú nos agarras a esta bicha y le enseñan esos palos que usted lleva? Estas bichas no se los hace. A ver, eh. Esa que ya nacido ha tenido paciencia. Yo no he tenido paciencia. Dile, dile botar a los caminos. No, nos hemos portado así, fíjese. No, es que en otras razones, nadie se ponía de acuerdo. No, porque el camarón dice que lo llevamos lento. No, porque este lo... No, ¿sabes lo que yo quiero decir así? Así es planecía. Lo que yo quiero decir ya. Lo que yo sí decía era eso, porque decía una cosa y luego lo cambiaba a otra. Por ejemplo, si de primero no tenía con este pie, después como a los otros ensayos le hacían, después de cinco días, antes ya quedaron los pies. Fíjate que en eso sí he comprado la pena. Porque si no hacíamos bien el paso y se veía mal, obviamente lo tenía que cambiar. No, pero era en el momento de cinco días de esto. No, pero es que al final están bien. Al final está bien, porque yo lo he visto en la Johanna, que ella, aunque no estaba buena para bailar, pero sí hace bien. Le ponen, sí. No, entonces, sí. No, entonces...